ADVANCE Nutrición Avanzada Luis Vilaseca, experto en nutrición veterinaria. La gama de alta nutrición ADVANCE Baby Protect es la única formulada con nucleótidos que ayudan al desarrollo del sistema inmunitario, a una mejor respuesta vacunal y a la protección de la salud de tu gatito. ADVANCE Young Sterilites es un alimento especialmente indicado para gatitos esterilizados de hasta 36 meses que promueve el control del peso, la salud intestinal, el control urinario y un crecimiento óptimo. ADVANCE Nutrición Avanzada para una salud óptima. Regístrate en advance.es y te ayudaremos a seleccionar el producto ideal para tu mascota.